Llegaste a mi tan de repente y ya te arruinaste de mi mente Metí en estoquito con tus besos, de tu corazón y tu alma ya estoy preso Yo ya no pensaba enamorarme y llegaste tu a comprobarme Que el amor cuando es sincero es verdadero, gracias a ti soy un hombre nuevo Y hoy quiero decirte que mientras haya vida yo estaría a tu lado Que tuyo es mi corazón, te lo has ganado Que sin tus besos estaría derrotado Son tantas las cosas que no me alcanzan las palabras pa' expresarte En tu mirada yo encontré mi otra parte Y ojalá y la vida durara mil años para yo seguirte amando